Este día 12 de enero recordamos el nacimiento y la vida de Jen Novak, nacida como Johanna Barbara Novak. Nació el 12 de enero de 1896. Falleció el día 3 de febrero de 1990. Jen Novak fue una actriz estadounidense de la era del cine mudo. Jen Novak nació en St. Louis, Missouri, de padre inmigrante llamado Joseph Jerome Novak y su esposa Barbara Medec. Apareció una película en su primer día en el sur de California, antes de que hubiera un estudio de cine en Hollywood. Allí conoció a Frank Niebuhr, quien en ese momento era el líder de Ruth Roland. Las películas de Novak a menudo se basaban en historias al aire libre. Algunos de estos incluyen Train and Row, de 1919, Kazan, de 1921, Isobel, de 1920 y The Rivers End, de 1920. En marzo de 1922 tenía su propia empresa y tenía un contrato para cinco películas al aire libre con un salario de $1,500 por semana. Aparte de Mary Pifford y Douglas Fairbanks, Novak fue la primera estrella de cine en pagar cuatro cifras por una sola película. En este momento a los artistas, intérpretes o ejecutantes solo se les pagaba mientras se rodaba una película. Una película completa se completó en tres o cuatro semanas. La última aparición de Novak ante la cámara fue en el año de 1988 para el documental Heart and Lie, The Third Genius, de 1989, de David Gill y Kevin Brownlow, y se proyectó por primera vez en ITV. Jen Novak murió en Goodland Hills, en California, a causa de un derrame cerebral en 1990. Tenía 94 años de edad. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz estadounidense de la era del cine mudo Jen Novak, recordando este día 12 de enero, la fecha de su nacimiento.